Chico, buenos días. El día de hoy vamos a recordar un poquito acerca de lo que hemos estado trabajando, acerca de lo que es el principio de conteo de la parte de análisis combinatorio, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo la hojita que hemos estado realizando. Acá. Entonces tenemos todo lo que es el principio de adición y el principio de multiplicación. ¿Qué cosa ocurría acá? ¿Qué cosa es entonces las técnicas de conteo? Ahí dice para determinar sin describir directamente el número de resultados posibles de un experimento en particular o el número de elementos de un conjunto en especial. Entonces se requiere algunos principios básicos que van a facilitar el proceso destacado. El principio de la suma y de la multiplicación. También vamos a ver acerca de lo que es el diagrama del árbol, la notación factorial, las permutaciones y algunas combinaciones. Entonces ahorita nos estamos concentrando solamente en lo que es el principio de adición. En el principio de adición vamos a ver y considerar la letra O, ¿no? En los eventos que se van a realizar. Si un evento o suceso ocurre, un suceso A ocurre de N maneras y otro ocurre de M maneras, ¿no? Entonces, N, el número de maneras en que puede ocurrir el evento A o el evento B. Entonces, miren, ahí ya está la letra O que es muy importante para poder determinar que yo voy a aplicar el principio este de la adición, ¿no? Entonces, yo voy a tener M más N más M. Ahora, un evento o suceso ocurre de una forma o de otra, mas no puede ocurrir de las dos formas a la vez. No puede ocurrir este evento en forma simultánea. Sin embargo, en el caso que yo tengo el principio de la multiplicación, voy a tener la letra I, ¿no? Que esto me va a hacer que yo pueda desarrollar mi ejercicio realizando una multiplicación. Ahí dice, conocido también como el principio fundamental del análisis combinatorio. Si un evento ocurre de N maneras diferentes, seguido o conseguido de otro evento B que ocurre de otras maneras diferentes, entonces N, el número de maneras en que puede ocurrir A y B, es ahí una multiplicación. Entonces, yo voy a tener que multiplicar N por M. Los sucesos o eventos ocurren uno a continuación de otro, originando un suceso compuesto. Entonces, cuando ustedes vean que puede ocurrir de una forma, puede ocurrir de otra forma diferente, entonces ahí van a aplicar su principio de multiplicación. Entonces, viendo esto, vamos a realizar este ejercicio que tenemos aquí, que ya lo habíamos realizado en la clase anterior. Tenemos tres diferentes lugares para comer pizza. Tres, ¿no? Tres lugares. Tres, dos para hamburguesa y cuatro para pollos. ¿A cuántos lugares diferentes podemos ir a almorzar? Entonces, yo o bien puedo ir donde venden, ¿no? Este, pizza que son para, puedo ir dos donde hay de hamburguesa, ¿no? Tres para pizza y cuatro para pollo. Entonces, voy a tener que sumar. ¿Por qué? Porque yo no puedo ir al mismo tiempo a comer hamburguesa, a comer pizza y a comer pollo. Tengo que ir a un lugar, ¿no? Así ustedes también lo han hecho. En este caso, ustedes tendrán que sumar. Y esa suma me va a salir nueve. Nueve lugares diferentes. Ahora, recuerdo que hemos hecho todos los ejercicios de acá. ¿Lo hicimos? ¿O hasta qué ejercicio hicimos? ¿Me hacen recordar? ¿Hasta qué ejercicio hicimos? Entonces, creo que estos ejercicios ya los habíamos estado realizando, ¿no? Entonces, vamos a tener el ejercicio número uno. Acá vamos a también a resolver el ejercicio siete. Por decir, Rosario posee tres blusas distintas, dos pantalones diferentes y cuatro pares de zapatos diferentes. ¿De cuántas maneras podrá, distintas, podrá vestirse Rosario utilizando las prendas mencionadas? Miren, ahí Rosario puede vestirse de tres formas diferentes. También puede poner, en el caso de blusas, tres blusas distintas. Pero también puede vestirse de dos formas, en este caso los pantalones y de cuatro pares de zapatos diferentes. Entonces, cuando Rosario se vista, va a ponerse la blusa y los pantalones y los zapatos. Entonces, el hecho de que yo ponga y, porque tiene necesariamente que ser así, entonces vamos a tener lo que es una multiplicación. Tres, en este caso yo tendré que multiplicar tres por dos por cuatro. Ya está, tres por dos, seis, seis por cuatro, veinticuatro. Entonces, veinticuatro formas diferentes de vestirse tendrá, en este caso, Rosario. ¿Ya? Entonces, ese sería en cuanto a lo que es el principio de adición y de multiplicación, que lo hemos estado realizando en la clase anterior. Bien, vamos a cerrar este. Esto lo vamos a cerrar y vamos a ir a, a dejar de compartir, vamos a ir a nuestros ejercicios. ¿Ya? A nuestros ejercicios de acá, para poder resolver. Vamos a hacer estos ejercicios de análisis combinatorios. Entonces, no nos olvidemos que si yo puedo hacer un evento, solamente uno, no puedo hacerlo a la vez o simultáneamente, entonces es adición. Cuando yo puedo hacer el evento simultáneamente, o yo puedo ponerme una blusa, o puedo ponerme, y tengo que ponerme pantalón, y tengo que ponerme zapato, ese I me hace pensar que es una multiplicación. Entonces, vemos acá. Una persona tiene seis chaquetas y diez pantalones. ¿De cuántas formas distintas podrá combinar estas prendas? ¿Qué tendré que hacer ahí? A ver, ¿quién me dice? ¿Es multiplicación? Una multiplicación, porque una chaqueta se tendrá que poner con un pantalón, ¿no? Y así, las chaquetas pueden ser de diferentes colores, y los pantalones también pueden ser de diferentes colores. Entonces, tendré seis formas de ponerme la chaqueta, y diez formas de ponerme los pantalones, porque esos pantalones son de distintos colores. Por lo tanto, yo voy a tener que realizar una multiplicación. Entonces, acá realizamos una multiplicación. Seis por diez. ¿Y cuánto es seis por diez? Sesenta. 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 Sesenta formas diferentes. Sesenta formas diferentes. Voy a tener que hacer. Muy bien. Ahora, acá vemos la parte dos, el ejercicio dos. Pepito tiene ocho camisas de colores diferentes, y cuatro chompas también diferentes. ¿De cuántas maneras puedes coger una camisa y una chompa para poder vestirse? Ojo, hay que hacer una camisa y una. Otra. Entonces, ¿qué debería hacer? Sumar. ¿Qué? Sumar mis. ¿Sumar? Sumar. A ver, otra vez repito. Pepito se va a poner, tiene ocho camisas ahí diferentes. ¿Resta? ¿Y cuatro chompas? Entonces, él se va a poner una camisa con una chompa de diferentes colores, que es ahí, ¿no? Entonces, vamos a tener que realizar una multiplicación. Porque se tiene que hacer una multiplicación y chompa. Por lo tanto, es una multiplicación. Treinta y dos. Treinta y dos mil. Treinta y dos maneras diferentes de vestirse, ¿no? Ahí sería esta primera parte. Luego, luego vemos el ejercicio número tres. Mario tiene tres autos y dos bicicletas para ir a su trabajo. O sea, de su casa va a ir a su trabajo. ¿Multiplicación, sí? De todas maneras distintas podrá ir a su trabajo. ¿Qué tendría que hacer? ¿Sumar? ¿Sumar mis con su trabajo? O él se va en auto, ¿no? Agarro mi auto y me voy a mi trabajo. O bien agarro mi bicicleta y me voy a la bicicleta, con bicicleta. Pero no puedo ir con auto y bicicleta a la vez. Entonces, cuando no puedo hacer eso, no puedo decir que es una multiplicación. Tiene que ser necesariamente una suma. ¿Por qué? Miren la palabra, la letra que se va a formar. O bien Mario se va en auto o Mario se va en bicicleta. Y si se va en bicicleta, ahí tiene dos bicicletas para que él coja. Y si se ve en auto, ahí tiene tres autos para que él pueda agarrar uno y pueda trasladarse a su trabajo. Entonces, acá vamos a ver que se va a presentar lo que es una adición. Porque no puede hacer en ese momento y agarrar su auto y agarrar también la bicicleta, ¿no? Entonces, por eso que es una adición. No sé si ahí me están entendiendo cuándo yo debo realizar una adición o una multiplicación. En cambio, en la multiplicación es que las tres cosas se tienen que poner. Por ejemplo, las prendas. Yo me pongo una chompa y un pantalón y un par de zapatos, por decir. Entonces, ahí tendría que hacer una multiplicación porque me tengo que poner la chompa con el pantalón y el par de zapatos. No voy a andar solamente con chompa, ¿no? Tiene que ser con los tres. Cuando se hace en forma simultánea los tres es una multiplicación. Acá vemos que es una adición. Entonces, acá cinco maneras, maneras diferentes. En este caso, cinco maneras diferentes para que pueda irse a su trabajo, ¿no? Sí, se puede ir de cinco maneras al trabajo. Vamos a ver. ¿Cuántas parejas diferentes de baile se pueden formar con cinco niñas o cinco niños y tres niñas? ¿Multiplicación? ¿Multiplicación? Multiplicación. Multiplicación. Por ejemplo, Fabricio va con una niña, ¿no? Entonces, por acá también. María va con Alberto. Y así voy formando parejitas. Parejitas para el baile que se va a dar. Entonces, se tiene que combinar. Para eso tiene que ir un niño y una niña. Cuando es sí, ¿qué me hace recordar eso ahí? ¿A qué operación? Multiplicación. A la multiplicación. Tendré que identificar cinco por tres. Acá no hay niña. Por tres, cinco por tres, quince. Igual. Quince, mi es quince. Igual bien. ¿Cuántas parejas diferentes? Quince, quince. Quince, 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 quince. Muy bien, chicos. Están entendiendo hasta ahora muy bien. Luego, vamos a ver el ejercicio número cinco. Acá yo no voy a decir nada. Yo quiero que ustedes piensen. Solamente les voy a ayudar a plantear el problema. Y de la ciudad A a la ciudad B, acá vamos a tener cinco rutas. Vamos a dibujar las cinco rutas que se puede trasladar, ¿no? Esa persona para ir de la ciudad A a la ciudad B. Acá van tres, acá van cuatro, y acá van cinco. Ya están las cinco, las cinco rutas que tiene para llegar hasta la ciudad B. Pero también cuando llega B y quiere llegar hasta C, llega, está en B ya. Tres rutas también, tres rutas. Quiere llegar hasta C, ahí va a poder usar tres rutas diferentes. Tres rutas, mis C. Entonces, acá tengo una ruta, acá tengo dos rutas, y acá tengo tres rutas. Ya está. Entonces, él necesariamente tiene que pasar por B. La pregunta es, ¿de cuántas formas diferentes se puede ir de A hasta la ciudad C? ¿Ocho formas de llegar bien? Ocho formas de llegar. Muy bien. Multiplicación. Multiplicación. ¿Puedo llegar hasta B cinco rutas diferentes? Pero todavía no he llegado a C. Y de B a C puedo escoger tres rutas diferentes. El hecho de que esté I y que no sea de forma simultánea, porque primero se va a presentar un evento A a B, y luego de B a C hace que yo tenga que realizar una, una qué, a ver. Multiplicación. Multiplicación. Una, multiplicación. ¿Puedo llegar a 5, multiplicación? 5, multiplicar por 3. Y 5 por 3. ¿Eso igual a 15? 15, 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 15. 15 formas de viajar de A a C. Ya está. ¿Alguien tiene todavía alguna duda? No, Miss. No, Miss. No, no. Muy bien. Entonces, esto de acá, yo se los voy a enviar para que ustedes puedan realizar. ¿Ya? Miss. Sí. Dime. Mir. Mir.